Que calor, que calor, que calor A-B A-B-M-A ¿Qué es así? Porque vas a reventar la luna ¡No, por favor, no! ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Cerberus? Muy bien, muy bien, ZD, muy bien ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tu semana? Un poco más en la garganta, tío Ha sido una mala semana ¿Por qué eso vino? Cuéntame No, nada Comí algo que me hizo daño y Mejor no te cuento el final, pero Estima de la garganta Échale mentola a tu pechito Pero igual tenemos que cumplir con el podcast, ¿no? Pero por supuesto Si no, nos despiden ¿Y tú qué tal, Cerberus? ¿Cómo has estado? Bien, tranquilo, acá viendo las noticias De cómo la gente se alarma porque va incrementándose El nivel del agua en el RIMAC Y no quieren que pase lo que pasó El año pasado con el tema del niño ¿No? Sí, he visto debajo del puente allá por El Giron Trujillo, por HACO, se nota Que otra vez el río está saliendo Sí, el mismo cuento de Nunca Acabar Las autoridades pasivas Esperando a que ya la gente se alarme Y más que se alarme Generen sugestiones masivas Psicosociales Que no son ficciones como las que suelen mandarnos Por Whatsapp Por Facebook Así, con cadenas Estas ya son cosas más palpables Más reales Pero ya dejemos esos temas Para la gente que le gusta Leer un buen Una buena redacción Noticieras Exacto ¿No? Que vayan a ver a DL Porque nosotros nos dedicamos a otra cosa Claro, por supuesto Que es presentar proyectos independientes Si hoy día vamos a presentar un proyecto Musical De la piz Pero es muy independiente ya Demasiado, ¿no? Sí, demasiado independiente Es un proyecto musical Hecho por Normalmente los proyectos musicales O son solistas O son bandas Pero aquí es una banda completa Vas a escuchar todos los instrumentos Ya Pero no es una sola persona No Sí ¿En serio? El proyecto que te quiero presentar Chánfle Este Se llama Astronaut Project Y Quien nos acompaña aquí Es Su representante Su músico Su cantante Su manager Su productor Su director Su masajeador Su masajeador Y es el señor Alberto Segarra ¿Cómo estás Alberto? Hola, hola, gracias Bien, bien, acá Gracias por la invitación, ¿verdad? Bienvenido Alberto De verdad es un gusto escuchar este Semejante proyectazo Y tenerte aquí para que puedas compartirnos con nosotros tu experiencia Gracias, ¿no? Tan grande el proyecto que no sea No, sí Modestia aparte, ¿no? ¿Qué tal Alberto? ¿Fue difícil llegar aquí? No, no, no Al contrario Estamos relativamente cerca, ¿no? En Miraflores con Surpo Estábamos ahí en el taxi Aunque agarré también el satélite que estaba pasando por arriba en el encima de la luna No deja de ser astronauta Está bien, está bien Lo es ¿Qué tal tu día? ¿Qué has estado haciendo hoy? Hoy día se me apagó la batería de la nave Bueno, de mi carro Ah, vaya Sí Y tuve que llamar a la grúa de Júpiter Y en verdad estuve esperándola durante casi muchas horas Y fue un desastre Cuidado con los aliens, ¿no? Cuidado con los aliens De Júpiter a la avenida de Navidad de estar bien lejos Ah, sí Sí, por eso tenía que solucionarlo Si no, no llegaba acá Al programa ¿Ya habías participado en podcast antes? Sí, estuve hace poco con Fernando en un podcast de comercio que se llama El Tercer Parlante Justo para la presentación del segundo disco que fue el Dreams Ah, fue el año pasado, sí Es que el año pasado se ha pasado rapidísimo Para mí, al menos no sé Pero sí fue la única, creo que ha sido el único podcast en el que he estado ¿Has tenido varios conciertos? Eh, sí Desde que empecé hasta hace poco, que estuve ahora en el norte del país Pero, o sea, tenemos que ser un poco más ordenados Vayamos por el principio Este, ¿cómo es que inicias? ¿Cómo estos acercamientos a la música? O sea, ¿cómo empezó esto? ¿Empezó en el colegio? Escuchando tus cintas magnéticas en el Walkman Sí, sí Claro ¿Cómo, cómo? Cuéntanos, cuéntanos Eh, yo, la música, desde pequeño Mis padres tenían sus vinilos Ponían Beatles, Salsar, Héctor Laborro, Rubén Blades Y, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando escuchan una canción ¿Se acuerdan del momento en que, o cuál era el sentimiento en que la escuchaban? Ah, no sé, qué pasaba, ¿no? Justo, o sea, yo me acuerdo A ver, está en la casa de mi abuelo en el RIMAC Cuando escuché por primera vez, este La de Rubén Blades, la de Decisiones, por ejemplo Ah, claro Y me acuerdo Cada día Me acuerdo de la sala de la casa de mi abuelo No sé por qué O cuando escucho los Beatles Estar en el Volkswagen de mi viejo Que ponía los cassettes A tu viejo le gustaban los Beatles Le gustaban los Beatles, Santana Este Mi tío era más rockero Mi tío era más rockero Le gustaba más el Led Zeppelin de Who Ah, caray Sí, pero entonces siempre tuve mis tíos Ay, qué buena música, escuchás a tu familia Sí, no, y ellos son ingenieros O sea, no son nada musicales Pero sí, al menos tuve la suerte de poder haber estado ¿Tú eres ingeniero? No, yo soy Marketing Ah, maña Rompió con la televisión Con la televisión Sí Tu abuelo vive en el RIMAC Bueno, vivía en el RIMAC, ¿no? ¿En qué parte del RIMAC? ¿Por donde están los fans, los hinchas de Puerto Cristal? La Florida La Florida Acabando Alcázar, casi Sí Ah, vaya ZD, tú tienes un amigo en el RIMAC, ¿no? Que vive en Marañón Como 300 amigos Amigos, choro Bueno, bacán Me gusta He vivido casi Desde el año 93 He vivido en el RIMAC ZD ha tenido sus amigos Sus vecinos Sus hostigadores Sus asaltantes Los dealers Bacán, a mí me gusta el RIMAC Sí Me gusta porque No cualquiera tiene esa La capacidad de caminar por el RIMAC A la medianoche Sin que nadie te haga nada Es ese entrenamiento No vas a comentar No vas a sacar celular Y que te salude Así dame tú Ay, compártelo, estoy de maño Ah, es culpa, es culpa No, no, no ¿Y en ese tiempo dónde vivías? Yo estaba ahí En la casa de mi abuelo Hasta los 5 o 6 años Ahí, claro Me mudé a Miraflores Y ahí, pues Prácticamente he estado Casi todo Hasta ahora, ¿no? Viviendo ahí Tú estás ahorita en Miraflores Sí Pero también estudié En el Callao O sea, en el Colegio América Y ahí O sea, yo estaba en los 90 O sea, tú ves la transición De la época de la televisión De la televisión nacional Al Cable Claro ¿No? Entonces ahí ¿Qué edad tienes, Alberto? Tengo 37 años Ya Y yo cuando En mi adolescencia Ya, claro Tenía mis cassettes Mis amigos Escuchaban Me junté con Algunos patas Que escuchaban En esa época Habían en Canal 33 UHF Ah, claro Claro Sí, sí Salía Hardhead Este, el pata de Gerardo Este, el hijo de Gerardo El hijo de Gerardo Manuel Y ponía música Y yo quedaba mirando Antes que existiera el cable ¿No? Y ahí ponían todo Que era Pantera Alice in Chains Soundgarden Cosas locas O sea, yo me quedaba mirando Y tenía que 12, 13 años ¿Y cómo lo captabas? Moviendo la antena Hasta que chape el UHF Tenías la maña La maña Sí, tenías ese El pedal El control moto Lo que me hagas con la mano Claro La perilla La perilla Y ahí tenías Para ponerle Mano de seda, por favor Si no, no sintonizaba Claro Pero En ese momento En el Canal 33 Pasaba más Música pesada Fuerte Claro ¿Te gustaba más? Me asilaba Me asilo O sea, me encantaba Ver todas las bandas Y porque me pareció Algo nuevo Algo que rompía Todo lo que había escuchado Lo que escuchaba En ese momento Que era Bueno, más que todo Era merengue o salsa O tal vez el general ¿No? Esas cosas Entonces Dicía Wow, estas cosas están A todas las 5 de la mañana Claro No, que yo también No digo que no me guste O sea, yo la toneo O sea, me la ponen Y yo te la toneo así Normalazo El nostalgia Invader el cuerpo Pero en ese tiempo Estabas, me hablas más o menos Del cole Estarías en secundaria Supongo Sí, estaba en secundaria Y ¿Hacías música? Empecé a Aprender Ahí por eso Que quería aprender A tocar guitarra Ah, antes de esto Me pusieron De chivolo A los 10, 9 años Me pusieron en clase De piano Entonces aprendí A tocar piano Teclado Y Pero en ese trayecto Me pusieron también En clase de guitarra Pero de Acústica De palo Claro No me gustó Me pareció demasiado difícil O de repente Era muy chivolo O sea, tenía La mano más pequeña Y la guitarra de madera Es más grande Yo no podía tocar Y no Dije No, lo hago Pero piano Sí Tuve varios años Tocando piano Y Clásico Tocabas Sí Clásico Y eléctrico Electrónico El órgano Guarda Y después Y después Ya Con lo que vi Con las bandas Dije Oye, esta guitarra Es eléctrica ¿Qué paja? Con el sonido Y todo eso Ya me compré Una guitarra eléctrica Y me metí a clases Y eso fue más fácil Porque la guitarra eléctrica Es más sencillo De presionar las cuerdas Con los dedos No es como la acústica Que te es Tu viejo Tu mamá Te compraba la guitarra eléctrica Me compraron Sí, por suerte Me compraron mi guitarra Que años después Me la robaron ¿Te acuerdas? Una de Vanes ¿Dónde la compraste? ¿Dónde se la compraron? Sí, donde Music No sé si Por ahí Por Cantuarias Por ahí Siempre había tiendas de música Y De ahí Este En el colegio Con unos amigos Los últimos Los últimos dos años Hicimos Unas presentaciones En el colegio Que tocamos Alguns covers De Sua Estéreo Live Silverchair Y Rage Against the Machine ¿Tú eras primera? Sí Era Sí No era tan difícil Era primera La única ¿Y ya Con esa banda? Bueno, era una banda De colegios Sí, fueron los patas Y después Chao Y ahí Quise hacer otra banda Con el que ahora es Este Bueno, el que es Cantante de Jazzapang Charlie Ya Que es mi pata Del club Terrazas Que somos socios Que jugamos siempre Pichanga ahí Somos patas De años Un saludo Para toda la gente De Jazzapang De Jazzapang A ti te gusta el punk A ti tan con camote Con relleno Con relleno Claro Entonces con él En algún momento Quisimos hacer un proyecto Y Pero no Después ya La universidad Ya cada uno hizo sus cosas Él hizo su banda De punk Yo Este Ahí traté de hacerle Unas cosas Pero no fue hasta después Que Descubrí Lo que fue Nine Inch Nails Ministry Que eran bandas Metal Pero Industrial Que era Fuerte Era una cosa Si ¿Tú sabes lo que es Metal Industrial? No Soy un completo Ignorante De La música Cuando es justo Sé diferenciar rock De De otros géneros musicales Yo he escuchado metal Y he escuchado la palabra Metal Industrial Pero no sé Que es Metal Industrial No sé si han escuchado Rammstein Ya Tarea Tarea O ya El más conocido Marilyn Manson Ah ya Entonces No, no me gusta No, claro Marilyn Manson Es lo más No está Es más Es lo más light Del metal industrial Que es Que usan Teclados Sonidos Electrónicos ¿No? Pero Yo no escuchaba En verdad no me gustó Mucho Marilyn Manson Cuando salió Me pareció Muy sobreproducido O sea De hecho El que lo descubrió Fue el pata De Nine Inch Nails Que tampoco lo conozco Pero es Era 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 barabazo Eso fue Lo que a mí Me llamó más la atención Fue los sonidos Y todas las Porquerías que escuchabas Con la música Y era Y era todo Era autodestructivo Y era barabazo Sácame Sácame una duda A ustedes Que sí O sea Si manejan Ese nivel de De diferenciación musical O sea Yo estoy Yo tengo la capacidad De poder diferenciar El grunge Del New Grunge Por ejemplo Sé que Nirvana Es un ejemplo De grunge Y sé que Korn Por ejemplo Es Es New Metal Es New Metal Es New Metal También es conocido Como New Grunge ¿Cierto? ¿O me equivoco? No, no New Metal Más New Metal O sea De repente El New Grunge Puede ser ¿Cómo se llama? Linkin Park No No, ese es Metal O sea Más los patas Que contaban Que Porque en el caso De Korn Pues te das cuenta Que es New Metal Porque claro Mantiene el mismo ritmo De Metal La guitarra de Metal Pero Tiene ciertos toques De Hip Hop De Rap Ok Hasta en la indumentaria Normalmente El metalero clásico Es negro Pelo largo Y el metalero New Metal Es Zapatillas Adidas A veces Rasta ¿No? Claro Se ve una combinación ¿No? Ok Pero hoy en día Te diré que ya Es más difícil Porque Ya uno no sabe Quién hace rock Porque hay tantos Tipos Creo que hace 20 30 años Era más fácil Diferenciar Sí Hay demasiadas Mezclas Demasiadas Combinaciones Ya todo está mezcladazo Caramba Sí pero después Como te digo O sea salió como Stain Por ejemplo Stain No sé si has escuchado Stain Eso sí me suena un poco Ya eso fue como que Lo que el grunge ¿No? Después post grunge Una cosa así Varias bandas Me das así Que cantaban Y todo así Y cantaban Me das Más o menos Creed Un poquito Creed De repente Me sentía más pop ¿No? Porque Como decía Cerveron Irvana Sí es un grunge Pero Sí pues ¿No? Apolítico Fue fuerte Claro pero siempre Se fueron etiquetas Siempre es que Tenías que Clasificar en ese momento Como te diría Que ahora el indie Es cualquier cosa Indie Indie rock O sea en verdad Yo puedo hacer indie rock O El otro mundo Arc of Fire Hace indie También Este No sé mañas Hay un montón de Sería Entonces Correcto decir De que Cada Cada agrupación Cada entidad musical Ha ido apropiándose De cierta manera De un género musical De un estilo Que ha logrado Subdividir De una manera Tan diminuta Los géneros musicales Y sus estilos ¿Así? Sí 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 No solo menos Caray Estamos demasiado Universalizados ¿Eso será bueno o malo? No sé Al final no sé Yo no Te digo O sea Cuando tú me dices Grunge Por ejemplo O sea Ya Nirvana Dicen que era Grunge ¿No? Pero también Cuando yo escucho Nirvana Y después lo comparo Con Alice in Chains No veo la relación La similitud De Smell Actin' Spirit Con Alice in Chains Y los discos Con el Con el cantante Todavía estaba vivo ¿No? Ah claro O sea Pero también Dicen que era Grunge Entonces no había la similitud Pero era porque En la época En ese momento Tenía que decir Esa onda Esa ola Es Grunge Ah claro Claro Ya entendí Ah que interesante También cuando le ponen Una etiqueta A un estilo musical Es porque también Quieren vender ¿No? Y saber a qué mercado va ¿No? O sea la música Tiene que ver mucho Con su mercado Entonces a todos Nuestros oyentes No se sientan mal Si por ahí No les es familiar Algún nombre Alguna etiqueta Que hemos mencionado Por favor No se preocupen Hay plataformas En las que pueden Buscar información Mientras no usen El Wikipedia Excesivamente Todo está bien Tú ya estabas En la universidad Y seguías Con la guitarra eléctrica Pero no tenías proyecto No Ahí es cuando Quise hacer música Y Descubrí que Esos patas De como De Industriales Rock industrial Metal industrial Lo hacían Con sus máquinas Sin necesidad De tener Una banda O sea Y ahí es cuando yo Con mi computadora No sé Una Chatarra Era Una Pentium 2 Agarré Y me fui a Wilson Y dije Quiero programas Para grabar Música Para audio Audio No sabía nada No sabía nada Yo Y los instalé En la computadora Y agarré Mi pedalera Conecté directo Suena horrible Pero Podía crear Cosas Claro Porque cuando uno graba Graba con una interfase De audio Exacto Yo nunca la tuve Hay gente que enchufa De frente la guitarra La alto Y suena horrible Suena horrible Pero En base a eso Ya comencé a descubrir Cómo grabar mejor En internet Y después Este Me compré una pedalera Ya más Que tenía Era como una especie De Interfase Al final ¿Tú ya componías? Sí Letras Sí, sí Componía Y comencé a grabar ¿Y alguien te había escuchado antes? ¿Composiciones? Antes de grabar Antes de grabar Claro, amigos Sí Se lo pasaba A algunos amigos Y hay un pata que Justo me acompañó Hasta Con este primer proyecto Que se llama Que se llamó Corrosión Que Este Saqué un demo Y lo dejé en galerías Y cierta gente Le gustó ¿Y qué año fue eso? Fue 2004 Ah, caray 2003, 2004 Y O sea, tú habías Sampleado toda Batería Guitarra Bajo Sí Pero era bien rústico Es como lo hacen ahora Que lo cortan O ya lo tienen Programado Como que todo La agarraba así Y lo cortaba Con la mano Y lo pegaba Acá O sea, era Casi de la antigua Antigua O sea, era una cosa Bien así Bien artesanal Artesanal A pesar de que estabas Con la compu Claro Porque yo no sabía Muy bien O sea, tenía que cortar Lo exacto Y ahí ya descubrí Que se podía hacer Un montón de cosas Pero O sea, grabé un demo Después Ya saqué El primer disco Que En teoría En 2006 Fue el primer disco Que saqué Corrosión Pero tú era Metal industrial Era con Baterías Sampleadas Todo Las guitarras eran reales La voz también era real Y llegó A sonar Afuera En Argentina En algunos lugares En Brasil En Europa O sea, en ese entonces ¿Cómo llegó hasta allá? Por En esa época La plataforma musical La más popular Era MySpace Pues Y Es como Que pongas a escuchar Spotify Pero ahí ponías Y había comentarios ¿No? Cheers from Holanda Alemania Brasil ¿No? Y Monstruos ¿No? O sea Sí Y ahí Seguía Componiendo Saqué otro disco Y Corrosión también Y ¿El disco Que tú mismo lo quemabas? No Lo saqué Bueno El segundo disco Sí fue digital No lo No lo No lo saqué real Pero el primero Sí lo saqué Con Una En CD original En verdad Tengo las cajas O sea CD original ¿Para qué tiempo Ya te dedicabas al marketing? Sí Trabajaba En una empresa Sector industrial Energética Nada que ver ¿De qué chame Era Una empresa De No sé si Mejor no digo el nombre Mejor Pero todavía Acá no hay Cherries Pero si Hace daño Recordar O que escuchen Bueno Lo dejamos a tu criterio No te preocupes El micrófono está abierto Para lo que quieras No No Era una empresa Transnacional De energía Que proveía Electricidad O sea Subestaciones eléctricas A mineras A fábricas Un montón de coches Y yo tenía El marketing Y comunicaciones En esa época Ahí ¿Y trabajabas en Lima? ¿O estabas fuera? No, en Lima ¿Y qué tal te ha servido Ese tema del marketing? ¿A tu proyecto? Como Corrosión Bien Porque O sea El marketing Cuando tú lo aplicas A algo Lo Tienes que Adaptar A ese tipo Por ejemplo En la empresa Donde yo trabajaba El marketing Era casi nada O sea Era Algunas cositas En las revistas Unas entrevistas O unos eventos Pero si tú lo aplicas Que En En música Al menos ya tengo Tienes que hacer varias cosas Tienes que hacer este Ahora sobre todo Que tienes tantas Por tantos portales En Instagram Tienes Twitter Tienes Spotify Tienes Facebook Por todos los Tienes que estar ¿No? iTunes Ahí está Esto Lo del fondo Es este Corrosión Ahí me vas a ver Ahí La canción Caos Caos Y ahí En los Este En los comentarios Vas a ver Que hay Saludos De Argentina No sé Pero lo malo Es que ahí Claro Yo lo subí Ese video Con mi propio Usuario Nunca creé Por ejemplo En un canal De corrupción De YouTube Esas cosas Al menos Lo supe Ir aprendiendo En el camino Y ya Pues si Todo eso Tiene que ver Con un poco Del marketing De cómo vas a mover Tu banda Y al menos Con Astronompro Ya al final Ya consolidé Todas esas Todas esas experiencias Que he tenido Desde Desde tu acercamiento musical En el colegio Con el boom musical De la cercanía La familia Los amigos Hasta La coyuntura Que nos comentas En Corrosión ¿Qué fue lo más difícil Que te tocó Hacer en ese momento? ¿Cuál es el obstáculo Que te golpeó Así como para decir Este Chambles Esto es Esto es lo que Quiero seguir haciendo O mejor me dedico A otra cosa? Yo creo que Siempre me gustó La música Siempre encontré algo Ahí que No lo puedo Hasta ahora No lo puedo encontrar En otro lado O sea En otra cosa Y hacer algo Que tal vez Le agrada A las demás personas Te fortalece Me sentí bien O sea Me dije No lo hago tan mal Al final Con Corrosión O sea Hay varias personas Que a veces me preguntan ¿Cuándo vuelve a Corrosión? ¿No? Por feeling De hecho Porque pasar de Corrosión A lo que hago A Astronompro Y como que Todo eso se ha grabado De mi casa Y es como que ¿Es tu voz? Es distorsionada ¿No? Pero en vivo Se tiene que gritar Como una bestia Así Pero Qué bien mezclado Para no saber de mezcla Sí pues Y no eran Programas Profesionales Eran programas Que me vinieron Con la pedalera Que me compré O sea Era como Más o menos Pro Tools Pero bien básico Bien Como para Cualquier persona Puede grabar ¿No? Pero ahora En esta época Cuando vuelves a escuchar Estas canciones ¿Sientes que hay algo más Que agregarle? Sí De hecho O sea De digo como que Ah su No Que falta O sea Pero son cosas Que en el momento No te das cuenta Y Pero está bien Lo hiciste con Toda la intención De que Sí pues O sea Tampoco le digo Que está horrible Yo pienso Que está bien Suena bien Que de hecho Si haría algo Ahorita Si me dedico A enfocarme A hacer corrosión Sonaría mucho mejor ¿No? O sea Pero es todo Un aprendizaje Pues ¿Tu familia escuchaba Corrosión? A mi mamá No le gustaba O sea De hecho Le parecía locaso A mi mamá También No le gustaba Pero le parecía locaso Que iba a esa música Me decía Luego me da miedo Le decían así Pero Son cosas del demonio Hijito No claro No Mis papás Siempre le gustó la música ¿Dónde están ellos ahorita? Vienen también Sí, sí están acá ¿En Primera Flores también? Sí En diferentes distritos Ellos son tan separados Pero No, no No mal Y este Yo sí Siempre al menos Tuve el apoyo de ellos O sea En lo que Dices En la música ¿Cuánto duró Corrosión? De 2003 Hasta 2014 O sea ¿Cuánto? ¿O es el proyecto más largo que has tenido? 11 años 11 años Sí ¿Siempre solo? ¿O ya en algún momento Ingresó gente al proyecto? O sea En vivo siempre tocaba con gente Pero Con este proyecto al menos Sí lo hice De manera Solo O sea Corrosión siempre lo hice solo Como lo hago con Astro al menos ¿No? ¿Cuántos discos? ¿De Corrosión? O sea Que hay tres O sea Aparte No El demo El primero MXM El otro se llama Rotten Creation Y el último que saqué fue en el 2014 Que se llama Ultraje Nacional Que ya es con Te gusta ese nombre Son cuatro temas nomás Y que habla de Ciprani De Alan García De Fujimori Y otro que ya es de la realidad peruana Agárrense 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 De esas grandes personalidades Pero por supuesto Obvio Es una oda Todas sus obras Hermosas No pues Quiero orar Quiero orar ahorita mismo Entonces siempre Al menos La El concepto de Corrosión Siempre ha sido darle Como que Ah La mierda Todo Lo que es El sistema Que normalmente es lo que uno Espera Escuchar del Estambul Este tipo de música El metal O el rock también un poco El rock contestatario Pero entonces Corrosión debe volver Estamos en una etapa En que la corrosión ya es demasiado latente ¿Es latente? Es conchuda hermano Conchuda Ya salpica ya Claro No sí De hecho sí En algún momento Al menos Al menos con lo que pasó En el minuto Me dio una gana De hacer unas canciones ahí Pero ¡Vuelve a mí! En el momento Que regresa es Corrosión Corrosión Sí Sobre todo La canción esta de Fujimori Es como Tú la escuchas Tienen sampleos De Fujimori Hablando De Vladimir Montesinos Es como Es que Lo de metal industrial Lo paja Es que tú Escuchas esa Esa música Tú la escuchas Y Escuchas voces Escuchas la Podemos escucharla ahora entonces Sí, pero no sé No, en YouTube no está creo Está en SoundCloud En SoundCloud Sí Y es este Son cuatro temas Son cuatro canciones De ese EP Que saqué, ¿no? Entonces ¿Qué te parece Si la escuchamos ahora? ¿Cuál? Por supuesto ¿Cómo se llama la canción? Se llama Esperando la muerte Esperando la muerte De Corrosión Ahí vamos Vamos a escucharla ahora Nosotros Matamos menos No acepto esta acusación Rechando los cargos Totalmente ¡Ay, la gente! Sientes Los cuerpos De inocentes Cuentos Las cosas De mentiras Que me ponas Delante Y estás Cortando Tú no tienes poder Nosotros No olvidamos Si debemos caer Cortados Estados Quemados Trabajamos siempre En el silencio Mente Como siempre Ya no tienes poder Torturas y asesinas Si piensas en poder Fueron entregados A sus familiares En cajas de cartón Como si fueran basura Es así Tiene que trabajar Como tales Condenando A Alberto Fujimori Fujimori Como autor mediante La comisión de los delitos De homicidio calificado Asesinato Le impusieron 25 años De pena Privativa De libertad No lo que vas a hacer Ojalá Que estos crímenes Por los cuales Nosotros hemos luchado Durante 17 años Para que sea justicia Sea una enseñanza Que aprendamos todos Como peruanos Para que no vuelva A repetirse No lo merece Para que no vuelva A repetirse No lo merece Para que no vuelva A repetirse No lo merece para que no vuelva a repetirte yo no merece muy buen tema, ¿eh? bastante contestatario reflexivo para que estas generaciones pulpinas puedan enterarse un poco más de lo que pasó en aquellas décadas ¿tú qué opinas, ZTD? me acuerdo mucho de la época de San Marcos y creo que todos éramos contestatarios desde todos los puntos de vista posibles en la universidad ¿éramos o somos? somos, en realidad pero me parece que en la universidad era más explícito más explícito y también en conjunto hacíamos las cosas Alberto ¿tú siempre has tenido esa tendencia contestataria? ¿o solo se refleja en tu música? no, sí, sí, o sea yo vengo, mira, mi familia el colegio donde yo me crié siempre he sido cristiana, católica, ¿no? o sea, pero ¿tú no? no, o sea hice todo lo que la tradición, ¿no? la religión en ese momento mis abuelos que me hicieron la bautiza, ¿no? pero no sé de ahí creo que crecí o no sé o vi muchas cosas o sea me di cuenta que en verdad el mundo no estaba muy bonito o sea había muchas cosas que no estaban muy bien hay cosas que no están de acuerdo y tú en cierta manera los que están arriba fundamentalmente son los que gobiernan te tratan de engañar y si no te das cuenta te vas a seguir engañando toda tu vida está mal te dejas llevar por la corriente sí tienes reflexivo eso es cierto, ¿no? hay que siempre tener un punto crítico de lo que ves, ¿no? no hay que claro y si uno no no sé o sea no se va a parar realmente en la plaza y gritar ¿no? o sea yo al menos lo hago con las canciones o al menos lo hice con corrupción o sea está ahí mi punto de vista para los que nos escuchan ojo que el hecho de ser reflexivo cuestionante crítico no implica ser violento ni tampoco implica este claro pararse a desafiar este toda figura de autoridad o sea se trata de analizar nuestra realidad analizar nuestro entorno y ser críticos de lo que de lo que está bien lo que está mal y sobre todo que toda crítica debe venir acompañada de una propuesta no podemos criticar nada más y quedarnos de besos cruzados opinando sobre las demás cosas sino siempre tiene que haber un aporte positivo así que por favor para todos ellos para todos aquellos que nos están escuchando no vayan a estar listando sus piedras sus palos por favor cálmense cálmense con corrupción tú tocabas ya con secuencias samples sí con samplers agarraba documentales que veía y ahí abrí un montón de mi cabeza porque o sea en esa época estaba Bush pues no estaba Bush sucedió las torres gemelas medio oriente tenía mucho de qué decir y había entonces mis primeros mis demos y el primer disco tenía un montón de discursos de Bush hablando de esto de la liberación del mundo y a través de la guerra y era muy hipócrita era contradictorio con su mensaje de paz con invasión de países o sea no iba muy acorde pero la gente lo apoyó porque sucedió lo de las torres gemelas que al final también hay teorías que dicen que fue una cosa auto auto ¿no? pero muy baleado tú trabajabas con secuencias amplias y de ahí tenías un proyecto que es de Wolios Wolios sí claro y era con banda sí fue justo justo cuando dejé de trabajar en esta empresa y o sea todo el proyecto que era corrupción chambeas en la misma empresa 11 años no estuve 5 en esta empresa y antes estuve en la universidad y practicando haciendo prácticas y ahí estuve en la la empresa esta grande y así en paralelo la misma música de corrupción pero cuando acabé dije o sea no había acabado corrupción o sea sería que todavía activo estoy ensayando con corrupción pero dije con un pata que conocí ahí que era músico que había estudiado en la Orson Well que era ingeniero de sonido y había pasado unos un pata que se llama Marco Marco Mendoza y bueno Marco un saludo para Marco esperemos que esté escuchando el podcast claro y él este con él lo juntábamos él me dijo oye si pucha júntate vente acá un día vamos a grabar y yo digo pues si hay que hacer música y ahí quería hacer como que algo diferente o sea quería experimentar ahí con sonidos y y me dijo pucha ya pero grabemos lo que sea tengo un par de demos me dijo ya ya mostro yo también tengo algunas canciones y no sé cómo hacerlas porque en verdad no tenía idea de cómo grabar todavía no sé ahí cómo grabar bien así lo habías grabado tres discos claro lo habías grabado pero con la pedalera esta pero voz la voz siempre era distorsionada y no es como que pueda cantar suave entonces le digo bro sabes que me han dado mi liquidación me han dado mi plata o acompáñame a Paruro y ah si Paruro que me compré mis monitores mi micrófono que lo tengo hasta ahora con el cual yo grabo con Astronaut Project y otras cosas más así interfase y me instalé programas de computadora todo en tu casa siempre claro y en ese entonces él vivía en Chorrillos y ahí él tenía un estudio que en verdad era el de Camilo Vega que es este un cantante que es solista Camilo Vega por favor te mandamos un saludo comparte el podcast por favor y ni te acuerdas Camilo Vega sí claro me imagino bueno no soy yo de nuestra base pero es la misma universidad de la misma carrera ajá ya claro entonces él este él vivía justo ahí nos podía prestar nos podía prestar su sala bravazo él también había él grababa ahí era su sala entonces caíamos cuando él estaba libre estaba libre la sala y todo eso y sala propia una salida una casa un cuarto así vacío solo tenía el micrófono y ahí tenías la laptop que era de Marco esto y lo demás ya yo iba a mi guitarra eléctrica mi pedalera y y ahí comenzamos a grabar y ahí comencé a cantar pues ya dejé de gritar ya no ¡ah! sino más hacer notas melodiosas con mi voz y la primera y a mí me da mucha vergüenza cantar nunca me había pensado ni siquiera en cantar pero dije ya pues estamos experimentando ¿qué? en Corrosonte no cantaba o sea cantaba pero era gritar nomás no era su voz real no era su voz natural así que se sentía seguro de no ser revelado ¡ah! ¡ah! y así ¿no? y tú hiciste así pero al menos eras afinado porque gracias a tocar la guitarra la experiencia que tenías sí porque ZD y yo conocemos un pata que quiere cantar de todas maneras y ¿te acuerdas de Alan? sí vamos a olvidarlo claro entonces ahí ahí en Wolios ¿qué cosa es Wolios? es que ese ese man se llamaba Marcos está locazo bueno está loco pero buena es mi pata es mi pataza y en ese entonces este me decía yo no me digas Marco llámame si quieres no él se puso en época de Messenger entonces él se ponía un nombre Wolio el nickname él ponía Wolio y dije ¿qué Wolio? Zep es una cosa no Wolio o sea nunca la entendí bien pero me decía así ya Wolio entonces todo el mundo le decía Wolio entonces el proyecto lo llamamos como que The Wolios es que seremos parte de esta comunidad Woliana claro entonces este ahí salió la el proyecto ¿no? y de ahí se unió más gente la apuntamos al guitarrista Antonio que era amigo de Marco luego el otro el baterista que fue como una especie como que una especie de audición que el pata escuchó los demos y le vaciló y en el bajo era otro pata él fue el pata de la universidad pero antes habíamos sido como 6 entonces éramos como ya 3 guitarras un teclaísta otro pata que mandaba samplers o baterista yo el Wolio ya era más muy grande pero al final se simplificó en 5 pues ¿no? yo tocaba teclados ahí tocaba teclados y cantaba y sí salieron cosas mis canciones ahí salieron ahí salieron reflejadas las canciones suaves como que Wolio es casi casi un paso hasta Project ¿no? sí fue ese paso esa transición que tenía que suceder si no no hubiera sucedido a Astronomproject ¿cuánto tiempo estuvimos? estuvimos desde el 2012 hasta el 2014 o sea dos años dos años sí 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 sacamos un EP varios temas siete creo ocho ¿tú saliste de Wolio o ya la banda se integró? no ya ya no ensayamos y se frió un poco la goza ¿no? ese es el problema cuando no ensayan claro y como que me dio pena ¿no? dije ya entonces cada uno estaba en su nota yo tenía canciones entonces quería grabar y dije ¿sabes qué? yo me lo voy a grabar con mi cuenta ¿como antes? sí y ya tenía programas ya tenía los equipos ya me había comprado todo eso ya había aprendido como ya cantabas mejor cantaba ya había cantado al menos ya sabía más o menos hacer toda la melodía o juntar grabar mis voces en base a lo que yo había visto lo que había hecho Marco ¿no? cómo grababa miraba cómo hacía todo eso y me instalé Pro Tools que es el programa más más profesional que hacen para grabar música y me metí en unas clases en las dos Orson y me ayudó y comencé a grabar mis demos ¿estabas chambeando en ese momento? no ahí empecé a trabajar al año siguiente pero no, no estaba por suerte estaba con con tiempo estaba con tiempo y pues este grabé el primer demo que fue Night ¿no? que fue el primer disco y ahí grabé Lejos de aquí Septiembre pero todo hice así manera en demo que sonaba bien al final mi pregunta y es por la cual este bueno la que tengo mucha curiosidad ¿por qué hasta una prueba? si ya tú definiste el nombre sí en el comienzo sí lo que pasa es que en ese momento cuando era 2014 era octubre noviembre le pregunté a Camilo le digo ¿qué productor o alguien que conozcas que pueda trabajar para mis canciones puedo entregarle mis canciones prueba con este pata se llama Alejandro León y Alejandro León es un productor que ha trabajado que trabaja con Galabré con Autobús que ha trabajado con Turista pero es medio difícil así que madre mándale pues ya pues me lo contacté le digo escucha mi demo me gustaría de repente que puedas ver como porque suene mejor y lo escuchó y digo está muy bueno me dijo allá me hablemos reúne hasta ahorita es mi brother el pata es muy buena gente me ha ayudado un montón a orientarme a hacerme un poquito la intención de mi carrera Alejandro León entonces y el primer single fue Night pero yo tenía que ponerle el nombre entonces tú le habías mandado como tu nombre Alberto a Alejandro le puse porque yo tenía SoundCloud tenía SoundCloud de Alberto Segarra y si tú entras a Alberto Segarra en mi SoundCloud van a salir los demos de Astronaut Project entre otros que son medio raros pero yo dije no Alberto Segarra no me va a gustar que sea el proyecto así como que Alberto Segarra representa no sé me sentía no mejor pongo un nombre y mezclé las dos cosas que me encantan que son mi pasión que es las cosas del espacio los extraterrestres me encanta de Chivolo siempre me encantaban ciencia ficción sí ciencia ficción me gustaban las historias de los alienígenas que venían acá en los Arratán y eso y con la música entonces sería como una especie de un astronauta que estás y en ese momento me sentía perdido en ese momento porque no sabía qué hacer con esa música porque si me mandaba era algo que me iba a mandar y solo y esa afición por el espacio por lo que esté fuera del planeta a raíz de que viene algún libro documental no el chiquillo me gustó siempre las historias fantasmas y ahí ¿alguien te las contaba o por la tele? por la tele creo que en esa época había un programa que se llamaba Misterios Sin Resolver claro con la nueve la noche qué miedo no, no, no perdón era Misterios Sin Resolver o era uno o otro que daban en el madrugada que eran de de todo que daban de ovnis fantasmas no recuerdo cómo se llamaba porque yo recuerdo Misterios Sin Resolver que era un programa pero era de muerte de pata que contaba casos pero no era mucho no, no se llamaba no recuerdo cómo se llamaba pero de la banda a las seis de la mañana no caso así ah, siempre ha sido nocturno sí, me encantaba y veía esas cosas o también lo pasaba ahí en Canal 13 también pasaba pero de extraterrestres así ya eran maleados y eso me ha me aterrorizaba siempre me ha dado miedo pero me asilaba verlo después siempre toda la vida me encantó eso esas historias de extraterrestres entonces Chivolo en el colegio me decían marciano me decían ah, te decían marciano sí porque llevaba mis libros y decían miren esta guada que paja miren ahí viene el ufólogo incluso yo a la conferencia de Sixto Paz así y yo tenía que 13 años Chivolo así y Sixto Paz como que contaba sus anécdotas que se iba a Júpiter a Ganíme de repente también había influido bastante en esta época porque cuando tú tienes 37 yo voy por los 37 este año cumplo 37 ZD no está tan lejos un par de años por ahí entonces nosotros hemos crecido viendo los expedientes secretos X hemos estado de Chivolo y hemos visto ET extraterrestre la guerra de los mundos Star Wars que marcó definitivamente el escenario galáctico Star Trek y todas estas películas de ciencia ficción que de alguna manera son totalmente distintas en su estilo a lo que hoy en día vemos entonces supongo que por ahí ese deseo de ver el espacio infinito es lo que marca este proyecto claro el hombre al menos con lo que es en ese momento me encantaba yo siempre lo quise plasmar con ese nombre Astronaut Project que es un proyecto astronauta que es una persona que viaja solo por el espacio y en verdad yo lo hago solo entonces por eso vengo haciendo así sinceramente me ha agradado mucho esta metáfora que utilizas del astronauta que está ahí deambulando en el espacio casi perdido y es lo que sentías tú con con todo este talento musical que habías logrado copilar en tus demos si pues de hecho es lo que si ves si van a ver la fanpage o cuando me visiten en las redes van a ver un astronauta no es mi cara tú no figuras mucho por eso cuando por ejemplo en el Coricancha que estuve el año pasado ahí que toqué en el templo del Coricancha la fila llevaba doblada la cuadra era un montón de gente y yo pasaba y la gente normal no sabía quién era o sea bravazo porque no fue muy especial tocar en el Coricancha si fue lindo fue un mejor como el cielo estrellado si salió una luna ahí está grabando ahí una amiga lo ha grabado con una cámara con su enamorado ahí nos grabó así que va a salir ¿te gusta salir de Lima? me encanta es hermoso en la sierra en la sierra en Huancayo estaba en Huancayo bueno en Cajamarca pero bueno Trujillo en la costa en ¿qué ocasión es esa? ah en la estrella me parece todo es tu música no te decía te gusta la sierra porque en la sierra es cuando puede ver el cielo despejado si en Cusco y las estrellas claro entonces ahí estaba ahí y Cusco siempre ha sido creo que una de las ciudades más especiales al menos en las dos veces que he estado la primera vez fue el 2016 fue así una improvisación fue de un momento u otro sale una fecha ya porque estaba de vacaciones estaba ahí y se llenó este cafecito chiquito bien bonito fue muy lindo y ahora y después me invitaron ahora el año pasado a Coricancha fue una experiencia increíble cuando vas a conciertos solo como Astro ¿qué es lo que llevas? ¿cuál es tu equipo? estuve llevando en estos dos años que he estado viajando allá mi guitarra eléctrica mi una una maleta que tiene una mixer pequeña y mi pedal de defectos esas dos maletas y mi guitarra eléctrica ahí trato de meter mi ropa y todo lo que pueda si si te vi una vez te vi un concierto en en el centro de Lima ajá y veía que llegabas con una maleta como de viaje ay 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 sí sí ahí tengo mi ahí está mi mixer ¿qué concierto era? a ver era creo que en la calle en Camaná justo a media cuadra de Quilca ya 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 fue ya ya claro yo toqué con esta ¿era mi celda? exacto era mi celda ah caramba que pequeño que es el mundo exacto tocaste ahí próximamente claro y me diste un disco ah ya sí pues de hecho eso fue el año pasado ¿no? el 2016 exacto 2017 2017 2016 de haber sido ah ok ok 2016 hace más de un año yo recuerdo que te había visto y algo que me sorprendió a verte en vivo era y le contabas Cerverus ¿no? tocas la guitarra cantabas veía que manejabas tu pedal y veía que al costado manejabas tu mixer así ahí tenía una tablet es que tengo una uso una tablet también que no comenté que tiene sonidos efectos así sí eso veía que manejabas todo sí ¿cómo fue tu primer concierto en ese tipo de formato? porque es bien complicado o sea si de por si tocar guitarra y cantar ya es complicado sí yo mismo me complico me gusta ponen más cosas por eso que claro tú mismo te complicas hombre de desafíos claro pero eso una ensaya ¿no? para que en vivo te salga bien pero en primera al comienzo era solo yo y la mixer pero y mi eléctrica ¿no? no era tan tanto así entonces al comienzo tranqui pero después ya quería ponerle más detalles más sonidos más más cosas en vivo entonces es por eso que después ya entró Eduardo que es el que toca guitarra que es una mi amigo que con el que en la época es que yo tocaba con corrosión yo lo conocía porque él también tenía su banda metal entonces los dos somos metaleros en el fondo en verdad él tenía su banda gas murder y también ahora toca en maestro caníbal entonces este si es una banda muy fácil Alberto podemos escuchar una canción ahora de Astro Project ¿qué canción nos recomiendas que pongamos? ¿cuál? ¿de primero o segundo? ¿de primero? del segundo creo ¿qué canción podemos escuchar? suele sueños de cristal sueños de cristal para todos ustedes disfrútenlo mientras volvemos después de la música gracias por ver el video Tienes una luz Que ilumina al despertar Lentamente Sueños de cristal Fin de estrella sobre el mar En mi mente Y que un día despertar Solo serás Rueba en oro de cristal Por tu amor Huele al mar azul Y te entregas de infinita soledad Inocente Suele hipnotizar Cuando quieras Dos estrellas que se van Para siempre Y que un día despertar Solo serás Tienes una luz No te cristal Por tu amor Enocente Tienes una luz Tienes una luz Que un día despertar Tienes una luz Tienes una luz Tienes una luz Y que un día al despertar solo sea azul Lleva en oro y de cristal Porta Palar 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 Un tema bastante Bastante Tiene un saborcito ¿Puedes contarnos un poco En qué consiste O qué es lo que más te llama la atención De esta canción? Me llamó más la atención La recepción de la gente que La escuchó Porque fue como que Ha sido la más conocida O la más reproducida Al menos en YouTube Y en Spotify Y en todas las plataformas Ha tenido la mayor recepción En todo sentido Gracias a qué habrás sido Yo creo que el video al menos Es el que sale El astronauta Caminando solo Y es Bien simple Pero Inocente Al final la letra Es también Cierta manera Que no es tan No es tan difícil De olvidarse Que simplemente es bonita Es una canción de amor Se la puede dedicar a cualquier persona Es escuchable Es creo que Tal vez la más pop Más bonita Que te hace bailar Pero cuando yo la saqué Yo la tenía ya lista Hace más de un año Entonces Lo que pasa es que Cuando yo saqué el primer disco Ya tenía las otras canciones Entonces dije No voy a sacarla ahorita Porque tengo que promocionarla Pensando en marketing O sea El marketing musical Tienes que Sacar Primero Un single O sea Eso es para Que la gente que quiera hacer Estos son unos tips ¿No? Tienes que tener Primero tienes que tener Todas las plataformas Tienes que estar en Twitter Tienes que estar en Instagram Tienes que estar en Facebook En Tumblr En YouTube En todos lados Después Tienes que sacarte un single Antes de sacar tu disco De 20 temas Que no Si no saben quién eres No van a escuchar tus 20 temas Exacto Entonces tienes que sacar tú Un tema Primero un tema Que de repente tú digas Este es el mejor De todo el disco O al menos El más escuchable O sea Pensándonos solamente No en el sentido Que te quiere vender Si en el sentido Como que te dije Oye Invitar Invitar A que te escuchen Más Entonces ahí Sacas esto Luego sacas De repente un videolíric ¿No? Para que digas Ah oye Puedo leer la letra también Que chévere Yo me la aprendí La 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 Entonces eso Y ahí sacas De repente el videoclip De la canción Si quieres sacarlo ¿No? Tres pasos para ser famoso Bien No pero famoso Pero para muerte Pues para muerte Single Videolíric Videoclip Y de ahí vienen Las demás canciones Y ahí la demás Vayan apuntando Vayan apuntando Pero esa es la fórmula De la música Pop Comercial La cumbia La cumbia Por ejemplo Es así Pero también Vanas Metal Lo han hecho O sea Más todo Slayer Que ya Bueno Slayer Ya se separan Según lo que dicen Las noticias Pero Es este Es todo Un tema de marketing Pues para Que tampoco estoy diciendo Que sea Lo que tengas que hacer Pero menos eso Lo que a mí me ha funcionado Y Tú manejas Esas redes Que decías Instagram Twitter También tú solo Todo Los diseños Que se ven En tu Facebook Sí Algunos Los he hecho yo Otros los ha hecho Anabella Es la vaca Y ella es la diseñadora Que ha hecho Por ejemplo La portada Del segundo disco De Dreams Que es donde está también Este Está el single Sonia Cristal Pero algunos también Yo los he hecho por mi cuenta Otros también El primer disco El primer disco El arte La portada Que sale de un casco Así todo Meno rústico Lo hizo Ricardo Que es de galleta Gráfico Que es un capo Un diseñador Muy talentoso Y él también ha hecho Varios diseños De flyers De conciertos El flyer Del Coricancha Él lo hizo Y entre otros Entonces ahí Hay harto talento En Perú Sería bueno A ver si nos pasa Los datos Y podíamos invitarlos También al podcast Ah claro Por supuesto El diseño Tengo talento Claro Claro Sí De todas maneras Están Con su chamba Dándole ahí Avanzando Son independientes Con gente que Traja su marca ¿Qué diferencia En cuentas Entre Instagram Facebook Y Twitter Cuando quieres Presentar algo tuyo Yo siento Que Bueno A menos Cuando empecé No tenía Instagram De astronaut Tenía Twitter El Twitter Me movió De una manera Impresionante A contacto A gente En México Y cuando yo Saqué Y cuando yo saqué El primer single Night En Facebook En la fanpage Tenía que 300 200 likes Y se movía Más o menos Pero en Twitter Me llamaron De Argentina De México Para entrevistas Así por Skype ¿Qué ponías ¿Qué ponías en Twitter? En Twitter Mandaba Mi link A ciertos usuarios Directos Hola ¿Te presento Este proyecto De Perú? Espero que te guste Y me respondían Y me mandaron Sus contactos Todo Y fue más rápido La respuesta Por Twitter Que por Facebook Y eso fue La diferencia Un poco Al comienzo Luego por Instagram Siento que Es más Íntimo La cercanía Que Tú ves En el La respuesta O sea En la gente En los que te siguen ¿No? Pues tú subes algo Ahorita Yo he subido En mi historia Que estoy acá Y no sé cuánta gente Lo verá ¿No? O de repente Cuando estoy en Cajamarca Y un montón de seguidores Lo ven Sienten que están ahí Conectados Casi contigo Y mientras tú hablas Voy a subirlo a Instagram La etiqueta es Arroba Astronaut Perú ¿No? De hecho Ahí te acabo de Perfecto Te acabo de etiquetar ¿No? Entonces Eso Siento que el Instagram Al menos Tienes esa cercanía Con las personas Con las que te siguen ¿No? Y Y es Que es más Que es diferente Que lo que sucede En el Facebook ¿No? En el Facebook Ya es como que Ves un montón Ves un montón De cosas Tienes un montón De posts Tienes un montón De información De todo De todo Lo que O sea Hasta de tus Hasta de tu tío Que tuvo una foto De que estaba comiéndose Su chancay Ahí en la esquina ¿No? O sea Y no tiene necesidad No te importaría mucho Verlo Pero luego El Facebook Te lo va a mostrar Entonces En el Facebook Ya es muy Amplo Ya es demasiado Amplio Saturado Si es muy amplio Tienes que seleccionar Lo que te gusta ver Y es una chamba Y entonces En el Instagram Al menos Te da esa cercanía De que tú quieres ver Lo que te da Que también es lo que Te pasa con Twitter Twitter tú ves Los tweets Que tú quieres leer De las personas De las personas A las que sigues ¿No? Estás filtrado Sí pues Y lo interesante En el Facebook En la página De la fanpage De Astronaut Es que Casi muy poquito Son mis amigos Los que me siguen Porque todos son Este Casi todos son metaleros Pues Entonces Pero eso Tu música es más suave Es más pop ¿No? ¿Y cómo es tu público Ahora? ¿Distinto? Son jóvenes Son Me suenebría Bueno También que me he dado cuenta No solamente De lo de las estadísticas Que también es algo Que tienen que ver Siempre Conocer las personas Que te siguen Que salen En las estadísticas De tu fanpage Son gente De 19 18 Hasta 23 Es solo más La mayor cantidad De gente Que me sigue Y ahí sigue Los demás ¿No? De 25 A 30 A 40 Pero los conciertos También En su mayoría Son así De esa edad Son de 19 20 Jóvenes Jóvenes Así que Les gusta esta música Y son los que más Este Te apoyan Te escriben ¿No? Eso Tienes ya Una cierta fama ganada Entonces Un público Que te está siguiendo Sí Tengo Algunos amigos Bueno Gente que Después ya Bueno Son amigos Y es ché Porque no Te escriben O algunos Incluso me han mandado Sus experiencias Me han contado Sus historias Que les ha pasado Cuando no me han escuchado Mis canciones Por ejemplo Por ejemplo De Trujillo Que estuve el viernes Tocando En esta gira Promocional Del single Que saqué Que se llamaba Volver Este Una Me escribieron En el Instagram Me grabaron En el Instagram Me etiquetaron En sus historias Y me escribieron Disculpa por Y lo subí Ahí en el En el En el Instagram ¿No? Que es una chica Que había estado viendo Mi concierto Y que Le inspiró Escribir Algunas Un poema Y Me pasó el poema Que había escrito En ese momento Mientras Me estaba viendo En vivo No sé Como que El ocaso O sea La flaca Sentía una conexión Increíble Y escribió un poema Bien bonito Y son cosas que Entre eso Y otras cosas También Que involucran No Cosas más fuertes ¿No? Como la experiencia Esta chica Que se metió LCD Pero no la has contado En el podcast Sí ¿Sería bueno Que nos cuentes Esa anécdota Que nos dijiste Una chica Que me dijo Que había estado Escuchando Que mi música Era otra La llevaba A otro planeta Y que Me contó Su aventura De meterse LCD Que la trajeron De México Y se fue a las montañas Y se escuchó Un pollito interreláctico Que es una canción Del primer disco Y que Mirando a las estrellas Se loqueó Se loqueó Y estuvo así Por eso recomendamos Que a quien consuma LCD También escuche Astronaut Project ¿No? Claro Sería un éxito Tu tercer disco No, por favor No, por favor No promueve la droga ¿Pero que hay LCD en Lima En Perú? Yo creo que no Porque no llegamos A ese nivel De productos sintéticos Pero si alguien Vende Por favor Comunicarse A través de nuestras redes sociales Claro Feliz 28 de diciembre Ah, no, no Ya pasó Lo que yo sí quiero comentar A nivel personal Es que Un artista Debe sentirse realizado Cuando siente Que a través De su expresión Ya sea a través De la pintura La escultura La música O lo que realizara Puede transmitir Sus emociones Y además de eso Puede despertar Emociones En aquel Que lo percibe Entonces Yo quisiera Agradecerte Por el proyecto musical Que tienes Porque no solamente Demuestras Una alta calidad De talento Sino que también Se siente un compromiso Hacia La realización personal En el sentido De que Durante la Transmisión De este podcast Mencionaste Que Lo que más Prima en tu persona Es El sentir Que las personas Disfrutan De tu música Y eso Es este No puede Compararse Con Con nada No se puede Comparar con nada Ni siquiera Con un millón De tickets Vendidos Para Para una presentación O Cien Este Premios A la música Por tu disco O tu single O sea No hay comparación Por esa realización Si Si Siento que al final O sea Como que estamos De paso En el planeta Entonces Creo que Quiero pensar Que al final Cuando Me vaya O si Que suceda algo Antes Durante este Este loco Este loco Viaje que estoy Haciendo Sé que Yo voy a seguir Al menos vivo Al menos ahí En las canciones Que la gente Siempre va a recordar Y Va a creer que De repente Es algo Ahí que Es Que ha sido especial Para ellos Este Mi música O sea Incluso Hasta Hace poco Si Son cosas Un montón De historias Que me pasan Que me escriben No todas las puedo O sea Las puedo publicar Porque también Cada uno Tendrá sus propias Cosas personales Pero Es lindo Que te escriban Eso Que al menos Que te inspire Que te inspire Esas cosas A ellos Lo con las que Les escuchan Que no solamente Era mi intención Cuando yo saqué Astronom's Pro Y ni siquiera Al comienzo Ni siquiera tenía Pensado En siquiera Tocar en vivo Lo único que yo quería Simplemente era Tenían canciones Música Quería sacarlas Y publicarlas Y ha sucedido Todo esto Me parece Escucharte que Este Tu música Te ha llevado A México Te ha llevado A Argentina A España A España Si Al Coricancha Al Coricancha A Cajamarca O Ancayo Esos viajes Que Traspasan La frontera De nuestro lindo Perú De que manera De que manera Han sido financiados Es Es tu música La que financia Es Este Tu trabajo Como Marketing El marketing Es el que te ayuda A solventar Esos viajes Si ¿Hay algún auspicio? No 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 ha habido Este Auspicio para nada O sea Lamentablemente Eso es lo que estamos mal La NASA No La NASA La NASA La National Geographic Lo último Lo último que fue En Coricancha Al menos Ellos si me auspiciaron Todo Me dieron el pasaje Me dieron el hotel Incluso me pagaron Porque el tema Creo que ellos Trabajan con el Ministerio de Cultura O así No sé Pero eso Eso si fue Todo Fue Auspiciado Por ellos Que fue muy bien Al menos Espero que Sigan así Pero la demás La invitación Al Que toques El festival Pero en Madera Estaba un festival Que en Barcelona Que es uno de los Festivales más grandes En O sea De Europa O sea Ahí tocó Arcade Fire Tocó Mac de Marco Slayer Te da orgullo Y felicitaciones Si Y con bastante humildad Te digo Si Lo dice como si nada Genial Genial Si Y Tu crees que Eso le importaba Pro Perú Perdón No 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 puede ser Cierra el podcast Como es posible Nuestro principal Opisador No Este No quiero decirlo así Pro Perú Me ayudó En varias cosas De hecho Ellos fueron también Porque Tenían que Hacer este El registro De las De lo que De lo que sucedía allá Y que estuvimos allá Todo eso Pero Todo el pasaje Y todas esas notas Te he hecho De tu bolsillo Te leo Y fui con Mis músicos O sea Cada uno de ellos Tuvo que pagarse la suya Que me rara Era ¿Sabes qué? Vas a ver una experiencia Que has querido Que has tenido Que siempre has querido hacerlo Si es que tú eres músico Tú no te vas a esperar De esa experiencia Que querés estar en un Festival Con estas bandas Que son tus favoritas Y poder tocar Frente al público Este Que Un público tan Amplio Como es Esos festivales Allá en Europa A eso Es a lo que me refiero Esa es la vocación Si tú no tienes vocación Si tú no tienes vocación Siempre vas a tener miedo De invertir No vas a caer En lo que va a pasar O sea No te lanzas Claro Cuando hay vocación Sí Todo Por todo Así que Pero Perú también tiene vocación Así que no nos preocupemos Por esa gente Que sabemos De que ellos pueden tener Toda la voluntad De apoyar Pero muchas veces Las limitaciones Este Por el tema De trámite Lo burocrático A veces Este Limita pues Y va más allá De las voluntades De estas personas Claro Pero está bien Es una cosa Que vamos a A menos ya Cambiando poco a poco O sea Que hasta Porque vivo Corrado O sea Hace qué Hace cinco Diez años Que una banda Salga A tocar A festivales grandes Afuera Era muy poco O casi no existía Creo de repente Que de repente Salgan así Bandas afuera Tenía una experiencia Que era Space B Que era una banda Que así llegó a salir Pero también fue con la suya Me parece Sí pues Entonces O así Pero ahora Por ejemplo Hay varias bandas No solamente la mía Sino también otras Que salen acá Argentina Chile México Los Outsiders Están tocando en México Están grabando allá O sea Hay un montón de bandas Nuevas Que están sonando Y que la gente Allá en España O en otros países No podían No conocían Entonces Yo veo mi Spotify ahora Que me siguen Un montón de gente Por ejemplo De Barcelona O de Francia Porque después de Barcelona Me fui a Francia Y toqué ahí en Francia Caramba Y en México también Y entonces Este No solamente es que Te conozcan acá en Perú Te conocen en varios países Y también porque Me archivo Sí 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 Estuvo Estuvo Es una cosa que Al final es una inversión Pues no Que yo creo que De cierta manera Se va a ver reflejado Como cuando te metes A hacer una empresa Tú tienes que invertir Todo Al menos No vas a ganar El primer día No vas a ganar plata Exacto Tienes que invertir Al final Creo que Sabemos Y ya que estamos Hablando de viajes A gran escala Uno de los viajes La visita del Papa El Papa ha tenido Un impacto Positivo Como negativo Entonces Si vamos a ver las cosas Tenemos que verlas enteras Acá no estamos comprometidos Con nadie No estamos casados Con nadie Así que En tu opinión Tú que has estado Viajando cerca A una de las zonas Que Bueno Has estado en dos de las zonas En donde se han vuelto El Papa Si Bueno En verdad El día que llegó el Papa El sábado Ya atrojido Estaba también Estuve allá No salí del hotel Porque sabía que O sea Si salí Para ir a almorzar Entonces me gané Con toda la gente Parecía un festival Un festival de música O sea Era una especie Era un gusto La gente con su polo Del Papa Su gorrita Del Papa Del Papa Entonces Claro El kit del Papa Que lo vendían aquí Si pues Casi me compró Mi kit del Papa Todos tenían sus polos Es como que Si hubiera estado En un concierto Así de Kiss O sea Todo el mundo se defraza Se pinta Y tiene su polo de Kiss Entonces es Está bien Mientras que la gente No se No se esté amargada Ni nada Está bien El SD Nada más faltaba Claro Hay unas personas Que no pudieron llegar A mi concierto Porque habían cerrado El pase de Huanchaco A la ciudad Entonces Yo sí Qué mal Qué mal Estuvieron unas asos Que no Porque No este Toqué ese ralas Los pasos Y todo eso Pero bueno Temas que ya Son Uy No te preocupes No te preocupes No importa Escapa de Escapa de las manos Ese tema Claro Sí pero igual Siento que Al final Sí La gente estuvo feliz Al menos la mayoría Los peruanos Que son católicos Y creen En la religión católica De hecho Ellos si están Felices En que venga él Todo bien Lo importante Es que Sé que Su Su mensaje Pones corrosión Lo importante Es que Al menos que Capten el mensaje Que el papa Pueda decir Estar unidos Y la paz Y cuidar El medio ambiente Que creo que es Uno de los temas Que mencionó Pero lo único Es que el medio ambiente Sí cuidar todo Pero dejar un poquito Sucio creo que Las playas de Huanchaco Entonces Ahí no sé Cómo es que Bueno Es una cosa Que de repente No se va a hacer Un día para otro El cambio Pero espero que Siga insistiendo Al menos eso Sí en realidad La visita del papa Si lo vemos Desde el punto de vista Económico El estado peruano Ha invertido Aproximadamente 30 millones de soles ¿No? Soles O dólares Bueno El monto Este La moda El ¿Cómo se puede decir? La moneda El tipo de cambio Que haya invertido Lo único que les puedo decir Es que en cuatro días Esa inversión Se ha duplicado Se ha percibido A través del turismo religioso Una cifra De algo De 90 millones Soles O dólares Ya tarea De nuestros oyentes Pero lo googleen Lo busquen Lo lean Se informen un poquito más Porque estuvo Toda una polémica Este De gente que criticaba El gasto De este monto En la visita De una persona Que quizás No es este No es parte De su credo O no es parte De su De su Como visión Este Religiosa Entonces Este Muchas personas Estuvieron Muy incómodas Con esta clase Con esta clase De inversión Con esta clase De monto Bueno Siempre se habla De eso En la visita No Lo que no se maneja Mucho Es la información De puntualmente Hacia donde van Esos gastos Y que es lo que se cubre En el caso De esta visita Al Papa Que estuvo En tres lugares Estuvo en Lima Estuvo en Puerto Maldonado La Libertad Y estuvo en Ucayali Entonces Estos tres departamentos Requerían De acondicionamiento En infraestructura Para la emisión Televisiva En alta definición Hacia El mundo entero Y Podemos decir Que Lima Quizás haya podido Tener esta infraestructura Y todos los medios Pero Tenemos que ser sinceros Saliendo de Lima Muchas veces Las cosas están Muy limitadas O ni siquiera existen Entonces Esta inversión Ha servido Para poder Acondicionar El ambiente Para esta visita La visita Del Papa También ha sido Una cuestión De marketing A nivel Este Estado Porque Permite De alguna manera Hacer saber Al mundo Que el Perú Es un lugar Este Que está A la altura Para poder Recibir Este Invitados O realizar eventos De tamaña escala Entonces Este Si De esa manera Podemos ver Que ha servido De alguna manera La visita Del Papa Su discurso Ecologista Que busca Que Preservemos Conservemos Este No solamente El patrimonio Y la riqueza natural Sino también Este El conocer De los ancestros En el caso De nuestros hermanos En En el oriente En Ucayali Este Ha habido Un discurso conciliador Yo la verdad No soy Este Hinchas Cérrimo Del Papa Soy católico Comprometido Porque Este He sido Bautizado He sido Este He hecho Mi primera comunión Estoy confirmado Estoy preparado Para El siguiente paso Que es el matrimonio Pero Claro Ya tengo todos los compromisos Hechos Estoy listo para Por supuesto Con corrupción Con corrupción Por favor Con corrupción Con corrupción Pero el tema De punto Es que El menciona No aquí En su visita El mencionó En una En una de sus tantas visitas Que la religión No necesariamente Tiene que ser compartida Para que seamos Personas De buena Voluntad Y que no necesariamente La iglesia Puede ser Esa estructura En la que se encuentran Estos íconos Este Católicos Sino que Hay personas Que En la naturaleza Ven refugiados Este O ven Se ven acogidos A modo de una iglesia Entonces este El credo No No tiene mucho que ver aquí Lo que importa Es este La influencia Este Lo positivo Que te suma La presencia De esta persona ¿No? Y El ejemplo Con el que Puede Puede esta persona Expresar sus actitudes ¿No? En ese sentido Este Muchas personas Se han golpeado Del pecho Visitando Huanchaco Visitando Este Ucayali O visitando Las Palmas Pero Muy pocos Se acordaron De que la basura O los desechos Van en los tachos ¿No? Lo guardo en el bolsillo Hasta llegar a mi casa Y lo elimino Entonces Hubiera podido de repente Armarse En parte del kit De repente Una bolsa De plástico O algo Como para que ¿Sabes qué? El Papa Te dice Mete tu basura Acá ¿No? Claro Por supuesto Yo fui a Las Palmas Está cerca Acá del estudio ¿Qué hiciste? No soy católico Pero fui Hace un buen momento No hubiese ido a atacar Al Papa ¿No? No lo vi Llegó tarde Llegó más temprano Pero me gustó Fui a tomar mi foto A sapear A llevarme mi botella Del Papa Que ahora la tengo La han visto ustedes Ah claro Pero en 20, 30 años Venderla Ojalá sea un objeto de colección Tengo mi ticket también De la entrada Caramba Me gustó mucho Porque vivo en una organización Había gente afuera Cuidando la puerta Revisando las mochilas No pensé que iba a acabar tan sucio Porque vi tachos Sí vi bastantes tachos Por todos lados Tachos de basura Señalizaciones Están divididas en grupos Todavía en la puerta Es una cuestión cultural Sector naranja Sector azul Habían colores Para dividir a las personas No era que cualquiera Se ponía donde quisiera Llenaba un espacio Y abrían otro espacio Y en cada uno había Seguridad Bastante agua Pero no agua sin mangueras Sino agua embateada Bastante para regalar Al que quisiera Hacía mucho calor Ya no llegué a la misa Que eran como las 4 de la tarde Ya la misa la pude ver En vivo En YouTube En el confort de tu hogar ¿Cierto? Claro Aunque desde mi ventana Se escuchaba Porque está cerca todavía Ya Esto Como les comentaban Un poco que la misa No es algo que me agrade mucho La respeto bastante Pero esperaba más De Un líder ¿No? Un líder religioso Esperaba más De firmeza En sus palabras ¿No? Quizás sea como tú me decías Cerveros ¿No? Por el tema de salud Por el tema de edad ¿No? Pero siempre al cabo Es un líder ¿No? Claro Por supuesto Que las personas Que las han escuchado ¿Sabes? Para todo su vida Lo van a marcar ¿No? Se les va a marcar Siempre esto Espero que haya Logrado el mensaje Que él quería ¿No? No estoy muy de acuerdo En muchas cosas En lo que hace la iglesia En sí Muchas cosas En lo que hacen Las instituciones Eclesiásticas Pero sí Respeto Conozco mucha gente Muchos también Que son catabólicos Cristianos ¿No? Algunos me decían algo Como está tocando el tema Que tú indicas Cerveros Es cierto Limitaron al Papa Se invirtió ¿No? Porque no fue un gasto Porque por lo que tú me comentas También hubo cierta ganancia turística ¿No? También se podría hacer Como otros líderes religiosos ¿No? En el Perú Aparte del catolicismo Veo que ha crecido Hace muchos años Desde que soy niño Por todos lados Iglesias cristianas Evangélicas Pentecostales Mormones ¿No? Y me parece que La inversión para traer líderes religiosos Viene de ellos ¿No? Porque es Es un tema más privado ¿No? No viene del Estado Directamente Exacto Así es Ellos mueven Sus representantes Esto Por otro lado Otra de las cosas que escuché También Ayer fue en la tele Vino el Papa ¿Y cuál es el resultado? 20 o 30 toneladas de basura En Trujillo Unas 40 o 50 toneladas De basura en Lima ¿No? Yo no creo que sea culpa de él ¿No? Ni de la fe católica Por supuesto Es el tema de nosotros Cultural Por supuesto Que damos una mala imagen ¿No? Siento que el Papa Debería tener una imagen Un asesor de imagen Mejor Que haga que Reviva ¿No? Las personas que son católicas De esa fe ¿No? Porque la gente necesita Mucho de ello ¿No? Al menos Las personas que estaban ahí Yo sé que tienen fe En recuperarse de algún problema Una enfermedad Algún caso ¿No? Claro que sí Necesitan esa fortaleza ¿No? De su líder ¿No? No la noté en la misa Que escuché De ser el trajín Porque la programación Fue larguísima Pero creo que El Papa vino Cuatro días Cinco días estuvo Y viajó Tenía reuniones Estaba en otro lado Claro Yo se quería ir El tío De repente Deberíamos de analizar Quizás por ejemplo ¿Qué edad tiene el Papa? De repente Es una persona Es una persona De la tercera edad Que debe sobrepasar Los 60 años No creo que tenga Más de 90 Con una Con un itinerario Por cumplir En Lima Por cuatro días Y que ha tenido Un itinerario Para cumplir En el país vecino Al sur Entonces Tenemos Una persona Que además De tener Una condición De salud Un tanto delicada Una persona Que si no me equivoco Tiene solamente Un pulmón Funcionando Entonces Tampoco era Como para pedirle Mucho al señor O sea Sé que puede tener Toda la voluntad Pero las limitaciones Físicas Suman O mejor En este caso Restan Restan la voluntad Entonces Ese escenario Es el que hemos vivido Aquí en Perú Para las personas Que nos están escuchando ¿Dónde estabas el domingo Alberto? El día de la ¿El día del domingo? Estuve En Tunjía Estuve en la playa Ahí Que se llama Las Delicias Bonita No sentiste el tráfico No le alcanzó El tráfico De la playa No Me fui de bus Entonces ya llegué Lunes No me gané Con todo el caos Que hubo después No se topó Con lo que en la prensa Peruana Denominó Éxodo Al término De la misa Del Papa O sea Es un término Bastante Exagerado Creo yo Para una situación Como esta Y Así como en Corrosión Sí Tocabas temas Políticos ¿No? Sí Dentro de Astro Project Llegas a tocar temas Así de duros Y fuertes Religiosos Políticos No No Todavía no No toco el tema Esos Al menos como Astro Project ¿No? Creo que Tampoco no De repente no va mucho Tampoco con la Onda Pero También Por algo O sea No me desaparece Sino como que Trate de diferenciar un poco Ese concepto de corrosión Con Astro Project Que es más Que vuelva a corrosión Que vuelva a corrosión Que Astro Project De repente es como Más como que Una Una persona que está Que ve el planeta Y Lo ve como Un planeta Al final no es No es No es política No es religión No es Nada Simplemente es un Un cuerpo celeste Girando Sobre su eje Exacto Entonces Más como que Quiero verlo en ese sentido No quiero No estoy pisando la tierra Sino estoy Mirándolo a lejos Y no sé Si hay vida O O sea O cuáles son los problemas Que existen Que es más o menos Lo que yo quiero Rescatar de la gente Que yo siempre que me he dicho Que me escuchas Que cuando escuchas esto Sales Sales de planeta O sea Olvídate de lo que sucede Al menos en Tus problemas Y disfruta Relájate un poco Bienvenidos al viaje Hasta el Con Austin Y si te creo Porque yo Yo llegué a escuchar El single mic Sí Que sí Pues sí lo lograba Yo cuando trabajaba Trabajaba en un campamento Minero Ok Y paraba encerrado Bastante tiempo Y por esa época Escuché el single Ah ya Y Y como le decía Cerverus O sea La música Va muy bien Con el video O sea Calza perfecto Te eleva un poco Claro Te eleva Te saca Donde estás Te desenfoca Te saca de tu órbita Por un rato Y es relajante Exacto Lo que yo quiero Es eso Que justamente Salgas de toda La rutina Y al menos Salgas Y te des cuenta Que estamos en un planeta Un planeta Que también Al final hay que cuidarlo No tienes que cuidarlo No tienes otro planeta Tú deberías Asesorar al Papa Por supuesto Claro Sí Lo asesoro El Vaticano te necesita Alberto Voy a llegar aquí Con mi nave No me tiré Alberto Este Para los que nos están escuchando ¿En qué plataformas Te podemos contactar? Estoy en todas En Spotify En iTunes En Google Play En YouTube SoundCloud Instagram Twitter Facebook Hay uno que se llama Tumblr Tumblr ¿No? Tumblr Sí Sí Estoy en todos En todos lados Así que Como Astronaut Project Como J Porque Hay una de esas Que me he ido En mi canal No lo voy a decir Pusieron O en periódicos También han puesto Astronaut Project Con Y Así como Y yo digo Qué daño Qué daño Sí Es Project con J Con J Entonces Es como Astronaut Project Una vez me pusieron Aust Aust O sea Como que Ya Ya Talese Pero en Instagram Estás como Astronaut Perú ¿Cero? Sí Pero igual puedes poner Astronaut Project Y al final Te lleva Te bota Sí En Facebook también Sí Al final puse Casi todas mis redes Como Astronaut Arroba Astronaut Perú Entonces pones Arroba Astronaut Perú Y va a salir Eso Ah Qué bacán Sí No 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 discos más un vídeo sorpresa que lo nuevo de hasta una proye de que se viene bueno acabo de sacar el single de este sin adicionado a volver y va a salir un videolítico un videoclip y este probablemente otro vídeo de lo nuevo que va a sacar que voy a sacar este año y que también este este probable que este salga un nuevo disco este año que son que ya las canciones y hasta entran en una onda más me da corrosión más oscuras no fuertes sino oscuras así un astronaut project con corrosión sí así medio con una combinación no metal pero en el sentido medio no sé ahí van a van a van a darse cuenta un poco la diferencia que dan que va a ser una especie de transición un aluminio un aluminio un metal metal suave así y claro corrosión project claro entonces y bueno en febrero toco en lima en nebula en el jueves si me ayudas con la fecha 8 cae febrero o 7 revisando los smartphones están ahí la fecha ponen la primera 8 febrero 8 febrero nebula así 8 febrero jueves ya eso y toco en nebula vamos a trabajar con la banda golden cameleón que es una buena una bandaza que es muy muy buena y esto me son así jóvenes y hacen música también propia y en marzo tocó el quincena de marzo en arequipa ponte ahí el sábado 17 si sábado 17 de marzo en arequipa vamos a tener equipa y en abril vamos a volver a cusco nos toca en el teatro municipal de cusco y esa fecha es el 13 de abril viernes 13 de abril viernes sí entonces probablemente 14 pero ya va a salir ahí la gana confirmar todavía perfecto esas son las fechas próximas algo que algo con lo que quieras terminar diciéndole a nuestros oyentes que son personas que están siempre en la búsqueda de la superación personal y que obviamente a través de este espacio te has convertido en una inspiración para muchos y con la música estoy completamente seguro que se me va a inspirar más todavía sí 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 había personas que me han dicho que quieren que me mandan sus demos y los asesoros nada que es que es algo si tienes las ganas tienes la pasión quieres quieres hacerlo las cosas van a suceder hazlo o sea no te esperes a que suceda que te caiga algo del cielo o sea el comienzo va a ser difícil tú mandate nomás este a en youtube tienes toda la manera de cómo puede grabar música o sea ahorita tienes toda la información a un clic o sea puedes hacerlo y no te que no te desgaste la idea de que si no vas a ser famoso que nadie te va a escuchar la gente o sea no se frustra al final las cosas llegan por su peso y yo lo que hice al menos nunca esperé siquiera tener alguna especie de respuesta con nadie pero sucedieron y fue fue es increíble que sea que sea persistente si nada y que tengan esa esa pasión al menos que esa pasión no se apague y para lograr hacer lo que ya sea la ya sea la música ya sea en lo que en ilustración ya sea en tu chamba que si que al menos todas esas cosas no no sé no sé no se acaben no se no se agoten esa esa fuerza gracias alberto por tu experiencia algo que quieras agregar bueno alberto gracias por estar aquí grato conocerte ya había escuchado de ti antes en sí no tengo que felicitarte porque todo lo que has logrado lo mereces gracias de verdad es una persona admirable yo también soy músico y te he visto en conciertos he seguido un poco de lo que haces con astronauta y si como lo dijo Cerver muy bien eres una fuente de inspiración no la forma en que que tu puesta en escena no tan única estar solo poder armar tus canciones solo para cualquiera es difícil armar un proyecto no pero para ti parece que fuera algo tan simple y detrás de todo hay un trabajo increíble y que lo hicieras solo una sola persona en sí te admiro te agradezco por estar aquí sé que vas a seguir cosechando más éxitos vas a seguir viajando más hasta una prueba va a ser un proyecto que se está que se eleva que se va a seguir elevando es un proyecto afuera de este planeta y bueno gracias por estar aquí Alberto quisiera decirle a las personas que nos escuchan que también no se olviden de seguir las redes sociales de Astronaut Project seguir sus canciones en nuestro Facebook también publicaremos temas de él resúmenes de lo que ha sido esta entrevista videos de su concierto videos de su concierto los videolibes que tiene les pido siempre a todas las personas que nos siguen que por favor también compartan esto quizás tú no escuches indie quizás no escuches música electrónica quizás no has escuchado Astronaut Project alguna vez y si te parece interesante esto pues coméntaselo y linkeaselo a tus amigos vía Whatsapp, vía Facebook es fácil escucharnos solo es un clip no pesa mucho nuestros archivos de audio y bueno gracias Cerberus algo más para finalizar bueno si este este no es un espacio políticamente comprado no está siendo auspiciado por ningún este tipo de movimiento político este nosotros vivimos la política de una manera natural así que este los comentarios que hemos hecho respecto a la visita del Papa no son una crítica este absurda tampoco estamos manifestando una oposición o estamos este tratando de sacar lo mejor del asunto simplemente buscamos que analicemos analicemos las cosas critiquemos con propuestas analicemos las circunstancias y manifestemos nuestra opinión no es malo opinar no es malo criticar pero recuerden que la crítica viene con yapa viene con propuestas una crítica sin propuestas solamente se presta raje nada más es restar recuerden que aquí estamos para sumar debemos de sumar cosas sumemos esfuerzo sumemos ganas sumemos deseos de superación este sumemos buenos deseos buenas energías para los demás la visita de esta persona quizás no es de tu credo pero inspira a que a que le desees el bien a los demás entonces este nada queremos cerrar el programa diciéndoles eso les deseamos lo mejor a cada uno de ustedes este no no soltamos esta frase diciendo que que les deseamos este suerte porque la suerte la hace cada uno de ustedes este simplemente deseamos que los éxitos estén al alcance de ustedes pero también ustedes necesitan hacer mucho por ello esto es todo por hoy un fuerte abrazo para cada uno de ustedes nos vemos pronto chau gracias chau 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 chau